Para presentar tres actividades deportivas por parte del área de Asuntos Sociales y Deportes, Pateando tu provincia es un programa de senderismo para el año 2013, en el que se han establecido diez rutas, cinco rutas diurnas y cinco rutas nocturnas para que los ciudadanos puedan acometer un programa de ocio como es el de senderismo. El plazo de inscripción de todas estas marchas comenzará el próximo lunes, el próximo día 29 de abril. La segunda de ellas es una actividad que, como ustedes saben, durante los últimos años ha tenido bastante éxito, que es la media docena de leguas castellanas, como es lógico, en seis municipios distintos de la provincia de Segovia. Comenzaremos el día 18 de mayo con la media docena, con la legua de Valverde del Manjano y se finalizará el 10 de agosto con la legua de Cantalejo. Independientemente de las categorías que haya de veteranos, masculinas o femeninos o de diferentes edades, habrá también una cuota de inscripción que para las categorías de menores será gratuita, pero para las categorías de mayores, es decir, de juvenil en adelante, será una cuota de inscripción de cinco euros para la carrera. Y en tercer lugar, la tercera actividad, esta ya muy veterana, de las más que se realizan en ámbitos deportivos en la Diputación Provincial de Segovia, y una de las más satisfactorias también, es el torneo Interpueblos, que ya va por la vigésimo tercera edición que se realiza y que será desde mediados de mayo hasta mediados de agosto. Como ustedes lo verán, que son juegos autóctonos, ajedrez, fútbol sala, fútbol 7, frontenis, pelota a mano y pádel también. Los que ganen en estos torneos van a un torneo que se realiza con todas las provincias de Castilla y León.